Trabajando, calculamos nosotros que entre hoy y mañana podría estar solucionándose con un nuevo pozo y fundamentalmente lo que hay que entender es que las tomas de agua que se hacen en el río Rosario como consecuencia de la fuerte crecida, han sido desplazadas, con lo cual parece paradójico y parece algo poco entendible que cuando más agua hay, no tenga agua la gente. Pero bueno, estas son las cosas en las que hay que trabajar. Hay que trabajar mucho en defensa de los ríos, no solo en el río Rosario, sino en otros ríos de la provincia para evitar los problemas que estamos teniendo en la ruta. El escurrimiento de agua, el cambio de cauce de río, nos está trayendo problemas hoy en Rosario de Lerma con el tema del agua potable, pero lo tenemos en Santa Victoria con el Pilcomayo y lo tenemos en distintas rutas de los valles como consecuencia de escurrimiento y deslizamiento que se están produciendo por fenómenos naturales. ¿Qué ver, Ministro, la desinversión por allí que haya efectuado en su momento la empresa Aguas de Salta? No tenemos ninguna duda. Para nosotros, si hay algo, hay que llamarle fracaso, fue la privatización de Aguas de Salta. Esta es una de las razones por las cuales en su momento se tomó la decisión de estatizar el servicio de agua, pero, claro, Aguas de Salta estuvo más de 10 años en la provincia sin poner un peso y no se puede hacer todo de golpe. Pero yo creo que de acá en adelante se está invirtiendo aproximadamente entre 80 y 100 millones de pesos por año en todo el tema del sistema de agua y cloaca y creemos que en 3 o 4 años más vamos a tener un sistema de calidad.